La Comisión Especial de Turismo, que pertenece a la Asociación de Reactivación de Pérez Celedón, continúa adelante con su proyecto construir esculturas de destacadas figuras de Pérez Celedón. El 30 de octubre del año pasado se hizo el lanzamiento oficial de este proyecto y la intención es que antes de que concluya este 2016 se tengan al menos una lista. La primera etapa del proyecto contempla cuatro. Se trata de la escultura del ecologista Alexander Skosh, quien era el dueño del refugio de Ave Los Cucingos, ubicado en Quizarra de Pérez Celedón. También de Dorotea Mora, más conocida como la Mujer Correo. El ambientalista Isadia Retana Arias, quien su nombre hasta lo lleva al Colegio Técnico Profesional de Pedregoso por su gran aporte al medio ambiente. Y finalmente el educador Humberto Gamboa por su destacada labor. Como parte de las actividades para recaudar fondos, en noviembre la Escuela de Música Sinfónica brindará un concierto para colaborar. Ahorita estamos trabajando en diferentes proyectos, pero el tema de las esculturas no está lejos de que sea una realidad pronto. Tenemos ahorita en noviembre un concierto con la Escuela de Música Sinfónica, para lo cual desde ya le avisamos a la población que esta es su oportunidad de participar. Yendo al concierto, próximamente vamos a estar avisando dónde y qué día, qué fecha. Estamos en conversaciones con el director de la Escuela de Música Sinfónica. Ellos tienen también muchas otras presentaciones, pero han querido también hacer un apartadito para que nosotros podamos contar con esta colaboración también. El trabajo a las esculturas continúa y la intención es que este año quede lista la de Alexander Skosh. La primera que queremos colocar es la de Alexander Skosh, pero también estamos trabajando con la de Doña Grotea porque hay un proyecto muy lindo respecto a este tema, pero ahí estamos conversándolo también con el alcalde. Esto ha sido un proyecto que inició con Azor Reactivación, escrito por el ingeniero Maynur Quirós, pero este proyecto ya va tomando fuerza cantonal y eso es lo que nos interesaba. El trabajo se continúa por parte de la comisión. Pensamos que al finalizar este año tenemos la primera. La idea era tener dos para este año, pero vamos a ver si eso es posible. Ahí vamos trabajando porque también tenemos otros proyectos culturales. La campaña de construcción de estas esculturas se basa en el lema Su legado nos inspira y esperan recibir un fuerte apoyo económico del pueblo para tener las listas a la brevedad posible.